Lo que se está viendo en Cali hoy es muy triste, una ciudad que es muy despierta, ver cómo hoy las calles están solas, ver cómo hoy no se encuentra comida, no hay gasolina, y en donde tú encuentras un poco de alimento, todo es más costoso. Ver cómo ha fallecido tanta gente ha sido muy triste, ojalá en las próximas horas el gobierno se pronuncie y de una solución para que el pueblo esté más cómodo, más tranquilo, porque en realidad eso es lo que necesitamos, un mejor Colombia, un mejor futuro para nuestros hijos, para los niños. Entonces la verdad, hoy la situación que se está viendo en Cali es muy crítica. La verdad son cuatro o cinco días de marcha y hoy la ciudad está en caos, porque no hay alimento, porque todo está cerrado. En cuanto a cómo nos afecta a nosotros como deportistas mucho, porque se nos dificulta entrenar, se nos dificulta... En este caso nosotros tenemos un partido programado y no lo hemos podido jugar. Entonces a nosotros también nos afecta mucho, pero creo que no hay que pensar en fútbol, sino que hay que pensar en el bienestar de toda Colombia. Y creo que lo mejor es que ojalá podamos llegar a un acuerdo, tanto el pueblo como el gobierno.